¿Qué tal a todos los chingotes? Les saluda el desenfrenado de A Divertirse para desearles a todos nuestros amigos, a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores que siempre nos acompañan de lunes a viernes de 5 al 6, aquí en A Divertirse una feliz navidad y un próspero año nuevo para toda la gente de Chingote desde aquí, desde el sede, A Divertirse y acá con mi tierra la saldía Sarandaula